Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Dejo todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo, decirte que te quiero una vez más. Quiero ser tus alas y tu cielo, quiero ser el mar y tu velero, el suelo y tus pies para caminar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Por ti mi vida empeño, por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír, por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Por ti mi vida empeño, por ti mi vida empeño, Gracias.